Y ahora con Mario Alberto Uribe, desde Nueva York ¡Gosa! ¡Blando rico! ¡Con el limo y el sabor! Un día te dijo te quiero, un día se siente mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas cosas y ahora se siente mi amor Y todas las cosas que me daban evitan mi corazón Ahora he cambiado mucho, usted dice Dios Pero eso no se vale, es tan de lástima Que me dejes el cielo, que me dejes el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora es tan mal que yo estoy solito Siento en mis ojos escapar, y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito Mi compadre El Tejo, desde Nueva York Javier, en el Bronx, en el Bronx, Nueva York Dios te dijo te quiero, un día se siente mi amor Un día le bajaba el fuego, un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas locas y ahora soy el perdedor Y todas las cosas que nos daban evitan mi corazón Ahora he cambiado mucho, usted me dice Dios Pero eso no se va, no es tan de lástima Que me debes el cielo, que me debes el sol Y el sol y el cielo, todos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que vito Que la gente que está mirando, ahora es que no estoy solito Siento que somos capaz, y yo prefiero llorar que vito Voy a lavarme la cara, con la grima de este amor bonito Voy a lavarme la cara, con la grima de este amor